Cuba Información Exiliados cubanos intensificarán en las próximas horas una cruzada política Grupo de exiliados cubanos en Miami Cuatro grupos del exilio cubano le exigen al gobierno de Raúl Castro Cubanos en el exilio en Miami Miles de exiliados cubanos en busca de libertad Exiliados o refugiados son términos que una buena parte de los medios internacionales emplean para denominar a quienes emigran de Cuba a Estados Unidos Pero, ¿es correcto su empleo cuando raramente se aplican a la emigración de otros países de la zona? Veamos La llamada Ley de Ajuste Cubano de Estados Unidos de 1966 privilegia frente a cualquier inmigrante de América Latina a los cubanos y cubanas que llegan a territorio norteamericano otorgándoles la residencia permanente al de un año Lo curioso del caso es que estas personas, con estatus de refugiadas suelen regresar al poco tiempo a su país de origen a visitar, por ejemplo, a la familia sin problema de ningún tipo El periodista de la BBC, Fernando Rasberg, con ironía decía que los exiliados cubanos son únicos en el mundo porque pasan las vacaciones en el país que supuestamente les persigue Esto mismo era reconocido implícitamente por el ultraderechista de origen cubano David Rivera, congresista del Partido Republicano quien está impulsando varias modificaciones a la llamada Ley de Ajuste Cubano Recientemente afirmaba en los medios que se ha hecho común que los cubanos pidan asilo político en Estados Unidos bajo dicha ley y después viajen al país que les persigue Pero a pesar de reconocer de esta manera tan nítida la farsa política construida en torno a la emigración cubana el congresista de ultraderecha, en contradicción con su propia denuncia insistía en que todos los cubanos que llegan a Estados Unidos son refugiados políticos Las enmiendas a la Ley de Ajuste que impulsa David Rivera pretenden que en el futuro ninguna persona beneficiada por dicha ley pueda regresar a Cuba mientras no obtenga la ciudadanía de Estados Unidos Esta además se obtendría en un plazo no menor a 10 años Viajar a Cuba antes supondría perder todos los privilegios de la Ley de Ajuste y por tanto acercarse a la situación del resto de inmigrantes incluyendo la posibilidad de la deportación Sin ser su intención, este congresista pone aún más en evidencia que las personas beneficiadas por la Ley de Ajuste Cubano no son verdaderamente exiliadas, ni perseguidas, ni refugiadas sino sencillamente migrantes de raíz económica con similares características a las de México, Haití o El Salvador Pero para entender las razones que impulsan estas propuestas de cambio legislativo Recordemos que David Rivera es una de las figuras destacadas de la extrema derecha de origen cubano en Estados Unidos Sus posiciones son abiertamente belicistas contra el gobierno cubano y ha participado en Miami en homenajes a terroristas como Luis Posada Carriles En este sentido, las enmiendas a la Ley de Ajuste Cubano persiguen espurios objetivos políticos y electorales El primero, el de atacar cualquier intento de normalización en las relaciones Estados Unidos-Cuba golpeando al sector de la emigración cubana más favorable a ella Según encuestas de la Universidad Internacional de la Florida la emigración cubana después de 1994 y sobre todo, la de menor edad está en contra del bloqueo a su país en favor de un diálogo entre ambos gobiernos y no entiende que la ciudadanía norteamericana no pueda viajar a Cuba por imposición de su propio gobierno El segundo objetivo es el de cortar el flujo normalizado de viajes de esta emigración cubana a su país y la consiguiente entrada de divisas a Cuba La mayoría de los más de 400.000 cubanos y cubanas residentes en Estados Unidos que viajan a su país cada año pertenecen a esta emigración reciente Muchas de estas personas además están ahora ayudando a sus familias con la inversión inicial y el envío de suministros y equipos para disímiles negocios privados en Cuba tras la aprobación de las reformas económicas por parte del gobierno de Raúl Castro El tercer objetivo es claramente electoral alejar a esta emigración partidaria del diálogo y no vinculada a la ultraderecha de la posibilidad de obtener la ciudadanía y por tanto el derecho a voto, previsiblemente más cercano al partido demócrata Nada de esto sin embargo trasciende a los grandes medios internacionales que pese a todas las evidencias siguen empleando términos obsoletos e inexactos con una clara carga política como refugiados o exiliados para referirse a un fenómeno el de la emigración económica tan común a Cuba como al resto de los países de América Latina y del Tercer Mundo Pero hay amores que superan la frontera Hay corazones buenos que no venden su bandera Gente que ama, gente que espera Porque uno de estos días ya no existan las barreras